Música Viernes 5 de mayo del 2017, día de azueto para muchos, esperemos que la estén pasando de lo mejor y a quienes les tocó colaborar, bueno pues también un saludo afectuoso a todos y a todas quienes nos siguen a través de la señal de TV Cable Hidalguense y por supuesto también a través de las diversas redes sociales su servidor Norberto Orduño, a nombre de todo el equipo de trabajo, les damos la bienvenida y les pedimos como siempre que no se vayan, que no se separen de su pantalla a partir de este momento le vamos a presentar información que como siempre seguramente será de su interés y bueno pues comenzamos, damos paso de inmediato a la misma y le platicamos que pues hoy estamos celebrando un aniversario más de la batalla de Puebla y en el campo Marte, en el campo militar número uno el presidente Enrique Peña Neto encabezó la ceremonia conmemorativa del 5 de mayo Desde el campo deportivo militar Marte, todo protesta a los soldados y marineros del Servicio Militar Nacional clase 1998, anticipados, remisos y mujeres voluntarias a quienes pregunto protestan seguir con fidelidad esta bandera, emblema de nuestra patria y defenderla hasta perder la vida Si no lo hicieran así, que la nación se los demande De esta manera y simultáneamente el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Enrique Peña Nieto tomó protesta a los 50.347 soldados del Servicio Militar Nacional clase 1998 Anticipados, remisos y voluntarias, estas últimas suman 1.208 La ceremonia conmemora el 155 aniversario de la batalla de Puebla en que México derrotó a Francia encabezada por el general Ignacio Zaragoza Seguín El Servicio Militar Nacional es la instrucción obligatoria para jurar lealtad al álvaro patrio y a las instituciones y que los varones mexicanos deben cumplir al llegar a la mayoría de edad Hasta 2003, esta obligación era exclusiva del género masculino pero a partir de ese año tiene carácter opcional para el sexo femenino Para Informativo Hidalguense, Miguel Cerna Y en esta misma ceremonia el presidente Peña Nieto aprovechó para tocar el tema de lo que desafortunadamente está sucediendo allá en el estado de Puebla Los robos en los ductos de combustible de Pemex y la violencia, la presencia del crimen organizado que se ha visto de manera importante, se ha registrado en los últimos días allá en el estado de Puebla Quiero en primer lugar referirme a los muy lamentables hechos ocurridos en el estado de Puebla el día de ayer En primer término, quiero expresar mis más sentidas condolencias a los familiares y compañeros soldados del ejército mexicano que lamentablemente perdieron la vida en el cumplimiento de su deber en el estado de Puebla Reitero, mi más enérgica condena a los cobardes actos de agresión en contra del personal del ejército mexicano El gobierno de la república aplicará todo el peso de la ley a los responsables El robo de combustible, hay que decirlo y tenerlo presente Es un delito Quienes lo practican, exponen a sus familias y dañan a sus comunidades La delincuencia organizada engaña y utiliza a la población para cometer el ilícito La mejor acción para combatir el robo de combustible es la denuncia ciudadana He dado indicaciones a las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Hacienda A la Procuraduría General de la República y a la Dirección de Pemex para instrumentar una estrategia integral para combatir este ilícito en toda la geografía nacional Los lamentables hechos que acontecieron en Puebla y la muerte de integrantes de nuestras Fuerzas Armadas Y aquí en Pachuca también se llevó a efecto la ceremonia conmemorativa a el 5 de mayo y la protesta de bandera por parte de los integrantes del Servicio Militar Nacional Aquí la ceremonia la encabezó el gobernador Omar Fallad En el marco de la conmemoración del 155 aniversario de la Batalla de Puebla se llevó a cabo a nivel nacional la toma de protesta de bandera al personal del Servicio Militar Clase 1998 anticipados y remisos, así como a mujeres voluntarias En Hidalgo este evento se llevó a cabo en la Plaza Juárez con la presencia del Gabinete del Gobernador, presidentes municipales, miembros del Ejército, estudiantes y familiares del personal del Servicio Militar Nacional El evento inició con los honores a la bandera Posteriormente, el Teniente Coronel de Infantería, diplomado de Estado Mayor Uriel Carreto Montoya, comandante del 96 Batallón de Infantería dirigió un mensaje referente a la toma de protesta mencionando previamente algunos datos importantes sobre el acontecer histórico del 5 de mayo ya que es un suceso histórico que nos hace reflexionar sobre el presente y pasado de nuestra nación para así dar base al futuro nacional haciendo mención que la libertad que hoy en día gozamos es un atributo que se ganó gracias a la defensa inteligente y con valores de aquellos mexicanos movidos por el amor a la patria invitando a los jóvenes soldados y del Servicio Militar Nacional a estar a la altura de las circunstancias trabajando para servir a México La hazaia militar del 5 de mayo de 1862 ha sido tomada como referencia y ejemplo de la determinación de los mexicanos para defender nuestro suelo patrio y nuestra amada nación enarbolando la bandera nacional para que mujeres y hombres que cumplen con el Servicio Militar Nacional protesten honrar y defender nuestro lábaro patrio al igual que hicieron nuestros héroes soldados del Servicio Militar Nacional clase 1998 anticipados remisos y mujeres voluntarias el día de hoy protestaron fidelidad a nuestro lábaro patrio y con ello reafirmaron su compromiso con nuestro país como ciudadanos responsables dignos e íntegros que este acto sea un firme compromiso de su palabra de honor hacia México a su pueblo y a sus instituciones y que sea esto lo que simbolice su contribución para continuar fortaleciendo nuestra identidad nacional después del mensaje del presidente Enrique Peña Neto el joven Sergio Enrique Aguilar a nombre de los jóvenes del Servicio Militar Nacional dio un discurso en el que dejó clara la importancia de la lealtad en la cual se inspiran los jóvenes soldados y la satisfacción de cumplir con la toma de protesta de bandera ya que al ser ellos las nuevas generaciones de mexicanos tienen un compromiso con el país y con el lábaro patrio que es símbolo de esperanza Inspirados en la dignidad de la lealtad y en la satisfacción de cumplir como ciudadanos responsables formalizamos nuestro compromiso de honor a rendir protesta de bandera en esta fecha tan memorable para todo mexicano pues vuelven a nuestras mentes aquellos momentos en que basados en las convicciones y en la unidad el ejército mexicano derrotó al ejército francés en esa épica batalla del 5 de mayo de 1862 finalmente el gobernador Omar Fayad mencionando el mensaje del presidente Enrique Peña dijo que algo que reconoce a los mexicanos es que siempre salen adelante si se lo proponen resaltando la valentía coraje y lealtad que en cada batalla que ha librado el ejército mexicano para construir la patria mencionando que así como los jóvenes tienen iniciativa curiosidad y crítica así es como trabaja su gobierno para dar mejores oportunidades a la población en especial a los jóvenes Son muchas las justas militares a través de las cuales se ha construido este país para protegernos de las amenazas externas para defender nuestro territorio para defender nuestra autonomía para defender nuestra cultura nuestros bienes nuestras posesiones y nuestros derechos y en todas el ejército mexicano ha dado muestra de su rectitud de su lealtad de su institucionalidad y ha sido ejemplo de valentía y coraje el gobierno de Hidalgo habrá de enfrentar con toda contundencia a la delincuencia y habrá de brindarle paz y tranquilidad a los habitantes de Hidalgo nosotros somos más en el evento hubieron expresiones artísticas como una declamación de poesía y la intervención de la banda sinfónica del gobierno del estado quienes entonaron piezas clásicas entre ellas el guapango de Moncayo con imágenes de Arón García para informativo hidalguense Carla Núñez bueno pues una de las ceremonias más importantes de las celebraciones de los mexicanos conmemorando la batalla de Puebla vamos a nuestra primera pausa promocional es muy breve no se vaya regresamos con más ¿ya te cansaste de ver esas bandas pop plásticas todo el tiempo en la televisión? ¿o que me dices de los mulanos que no sabemos son de Sinaloa de Maceray de Maceray no te preocupes más todos los miércoles tenemos una cita en TV Cable de Alguiense Canal 6 es miércoles de rock lo mejor del rock en todas sus variantes desde el heavy hasta lo más suave ochentas hasta el día de hoy tú y yo tenemos una cita todos los miércoles en miércoles no te lo pierdas por TV Cable de Alguiense Canal 6 creo en la naturaleza yo creo en el espíritu creo en la confianza la belleza creo en mi mami helado de fresa la música chocolate creo en caricaturas ser honesta contigo mismo yo creo en Santa Claus pues en los ovnis creo en lo que quiero creo en mí mismo creo en mí misma creo en la paz el robo de televisión por cable es un delito federal que puede ser penado con uno a cuatro años de prisión no arriesgues tu patrimonio no arriesgues tu libertad denúncialos no permitas que se roben la señal de TV Cable de Alguiense gracias por continuar con nosotros y le platicamos que en el ámbito local en el municipio de Mineral de la Reforma específicamente en la comunidad de Amaque se llevó a efecto la inauguración de su dispensario médico en la localidad de Amaque se llevó a cabo la inauguración del dispensario médico en el marco de la celebración de la tradicional feria a este evento acudieron los pobladores miembros de la asamblea municipal y delegados de comunidades vecinas se dejó ver el agradecimiento de los pobladores quienes agradecidos con esta obra de la administración municipal hoy estamos recibiendo oficialmente la obra terminada de nuestro dispensario dispensario médico la cual recibimos con mucho gusto e infinito agradecimiento funcionarios y pobladores coincidieron en que este dispensario mejorará la calidad de vida de las personas la presidenta del DIF municipal Areli Maya mencionó que este dispensario tendrá medicamento y atención médica de calidad esperando que la gente aproveche este nuevo dispensario y recalcando que seguirá trabajando por los niños y adultos mayores satisfecha de recibir una muy buena atención y pues yo me quedo a sus órdenes en el sistema DIF para cualquier propuesta y alguna otra actividad que quieran llevar a cabo aquí en su comunidad con mucho gusto estoy dispuesta a trabajar por ustedes por sus niños por sus adultos pues enhorabuena y muchas gracias por su parte el presidente municipal Raúl Camacho mencionó que se compromete a construir una nueva aula en la escuela primaria así como a terminar de construir el auditorio que hoy está en proceso de construcción y techado invitando a la gente a participar e integrarse en las actividades así como a darle vida a esta localidad hoy vemos que el auditorio está sin concluir yo voy a hacer un compromiso aquí con con el delegado con la población y todos los que vinieron de otras partes del municipio vamos a hacer un compromiso de que el año que entra cuando tengamos la inauguración de la feria vamos a tener en su totalidad ya terminado el auditorio ese va a ser un compromiso que me voy a llevar a la gente de aquí esto que estamos haciendo es de ustedes es para ustedes y disfrútenlo y yo los invito a que sigamos cambiando la historia de Mineral de la Reforma con imágenes de la IARE Chiga para Informativo Hidalguense Carla Núñez bueno pues ahí está una actividad una acción más de la administración municipal a favor de la salud en este caso de los habitantes de la comunidad de Amaque y el compromiso que hizo el presidente municipal Raúl Camacho para que pues dentro de un año ya esté terminado el auditorio de esta comunidad y por supuesto un aula para la escuela primaria también de la comunidad de Amaque vámonos con más información y hablando también del tema de salud pero esto a nivel nacional bueno pues le platicamos que el Instituto Mexicano del Seguro Social está llevando a efecto un nuevo programa un nuevo sistema de atención a la salud esto en relación a las cuatro enfermedades que aquejan de mayor manera a los mexicanos y bueno el programa piloto se está desarrollando allá en el estado de Nuevo León por primera vez en su historia desde hace 74 años el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS cambiará su modelo de atención de lo curativo a lo preventivo para atacar el crecimiento de las cuatro principales enfermedades crónico-degenerativas diabetes males cardiovasculares cáncer de mama y próstata que son las principales causas de muerte en el país para hacer frente a esta problemática que se ha convertido ya en una emergencia epidemiológica y en cumplimiento a la instrucción del presidente de la república Enrique Peña Nieto el director general del IMSS Miquel Arriola presentó ante dirigentes obreros y empresariales el nuevo modelo preventivo de enfermedades crónicas que busca prevenir estos padecimientos y disminuir los crecientes costos de su atención explicó que en las últimas décadas nuestro estilo de vida cambió se hizo más urbano y menos rural consumimos más productos procesados y dedicamos menos tiempo a prepararlos generando problemas de sobrepeso y obesidad que se traducen en nuevas enfermedades que generan altos costos económicos El nuevo modelo consiste en desplegar brigadas médicas hacia los centros de trabajo y crear nuevos consultorios de medicina especializada que apoyados por una unidad de inteligencia que concentrará los datos personalizados y un tablero electrónico de seguimiento que detecte a tiempo los potenciales riesgos que presentan derechohabientes en torno a estas enfermedades El titular del IMSS explicó que la unidad de inteligencia preventiva será el cerebro de la nueva estrategia y se apoyará en el uso de la tecnología a través de un tablero electrónico que permitirá el monitoreo y análisis de la información recabada por las brigadas médicas para estratificar a la población y definir acciones además del seguimiento y la coordinación de empresas y instituciones para definir la focalización la atención y la capacitación que se requiere Durante la presentación a la que acudieron el líder de la CTM Carlos Aceves del Olmo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Juan Pablo Castañón el dirigente del Sindicato del IMSS Manuel Vallejo Barragán así como representantes de la industria y la transformación en el Nuevo León entre otros dirigentes Arreola Peñalosa afirmó que el plan piloto de este modelo se pondrá en marcha en el Nuevo León Para Informativo de Alguense Dafne Figueroa Pues esperemos que dé buenos resultados este nuevo modelo de atención del Instituto Mexicano del Seguro Social y por supuesto que nos hace falta mucha cultura de la salud a los mexicanos somos el país número uno a nivel mundial en consumo de refresco y de ahí se deriva el gran número de enfermos de diabetes que tenemos en nuestro país y bueno pues hay que trabajar mucho en la cultura de la salud de una buena nutrición y crear hábitos desde nuestros niños desde nuestros pequeños para que en la edad adulta ya no padezcan de este tipo de problemas de la salud y no represente esto un problema financiero para el Estado que tiene que subsanar todos los gastos para poder atender a la gente que hoy se encuentra enferma de estos cuatro padecimientos más importantes que aquejan a los mexicanos vamos a nuestra siguiente pausa no se vaya regresamos tenemos más aquí en Informativo Vidal Guedes ya te cansaste de ver esas bandas pop plásticas todo el tiempo en la televisión o que me dices de los mulanos que no sabemos de Sinaloa de Máserre y de Máserre no te preocupes más todos los miércoles tenemos una cita en TV Cable Hidalguense Canal 6 es miércoles de rock lo mejor del rock en todas sus variantes desde el heavy hasta lo más suave ochentas hasta el día de hoy tú y yo tenemos una cita todos los miércoles es miércoles de rock no te lo pierdas por TV Cable Hidalguense Canal 6 El robo de televisión por cable es un delito federal que puede ser penado con uno a cuatro años de prisión no arriesgues tu patrimonio no arriesgues tu libertad denúncialos no permitas que se roben la señal de TV Cable Hidalguense Gracias por continuar con nosotros y le platicamos que todo un éxito resultó la inauguración de la Expo de los Pueblos Indígenas en Expo Reforma en la Ciudad de México Con el objetivo de generar un espacio de promoción comercial de las marcas Manos Indígenas Calidad Mexicana y Paraísos Indígenas se llevó a cabo la inauguración de la Quinta Expo Pueblos Indígenas en la Ciudad de México por el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y por Nubia Mayorga Delgado directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Mayorga Delgado destacó las acciones que se realizan en conjunto con otras dependencias para apoyar a los pueblos indígenas Ahora ya empresas indígenas que vienen a mostrar sus productos que están en los diferentes pabellones el del mezcal el del café lo que corresponde a la miel a la artesanía al labrado de madera a mueblerías que también vienen de Chiapas además el secretario de Gobernación apoyó para que exista un catálogo digital que se va a estrenar el día de hoy este catálogo digital está en internet está en español en inglés en francés y en alemán porque ya hay algunos grupos indígenas que su producto ya se está exportando en su intervención Osorio Chong reconoció la gran labor que realizan las manos indígenas para que nuestras tradiciones sigan vivas no saben ustedes lo orgulloso que se siente uno cuando entra y ve a los representantes de los pueblos indígenas aquí pero no solo eso entra y los ve con el empuje la fuerza del trabajo que los hace sentir más orgullosos no solamente de sus productos no solamente de su origen sino de pertenecer a diferentes etnias que le dan fuerza y valor a nuestro país gracias por organizarse gracias por no dejar que se pierdan nuestras tradiciones gracias por ir hacia adelante vamos a seguir haciendo un esfuerzo para visibilizar a los pueblos indígenas ustedes son origen y futuro de nuestro país esta expo estará hasta el día 7 de mayo con un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche en ella se concentran más de 200 expositores de diferentes estados de la república con artesanías como bolsas joyas muebles ropa y mucho más la entrada es libre y es el lugar perfecto para encontrar el regalo para este 10 de mayo en ella también podrás degustar de la gastronomía de las diferentes regiones de nuestro país así como de conciertos y la representación de la guelaguetza de Oaxaca no pierdas esta oportunidad y visita la expo reforma para informativo hidalguense Alejandra Mejía bueno pues si usted no ha asistido todavía le queda este fin de semana el sábado y domingo para hacerse presente en Expo Reforma allá en la Ciudad de México y pues pueda usted observar lo maravilloso que es la artesanía de nuestras manos indígenas todos estos productos que se ofrecen por parte de nuestros artesanos de las diversas regiones de nuestro país con el apoyo de la CDI ahí va usted a encontrar seguramente un regalo para mamá un regalo que será de su agrado y un regalo que perdurará y además estará usted apoyando a nuestros grupos indígenas recuerde sábado y domingo todavía le esperan en Expo Reforma de las 10 de la mañana a las 8 de la noche en la Expo de los Pueblos Indígenas que organiza la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas vamos a nuestra siguiente pausa regresamos con más ¿ya te cansaste de ver esas bandas pop clásicas todo el tiempo en la televisión? ¿o qué me dices de los mulanos que no sabemos son de Sinaloa de Monterrey de Paso no te preocupes más todos los miércoles tenemos una cita en TV Cable de alguien en Canal 6 es miércoles de rock lo mejor del rock en todas sus variantes desde el heavy hasta lo más suave 80 hasta el día de hoy tú y yo tenemos una cita todos los miércoles en miércoles de rock no te lo pierdas por TV Cable Hidalguense Canal 6 creo en la naturaleza yo creo en el espíritu creo en la confianza la belleza creo en mi mami helado de fresa la música chocolate creo en caricaturas ser honesta contigo mismo yo creo en Santa Claus pues en los ovnis creo en lo que quiero creo en mi mismo creo en mi misma creo en la paz el robo de televisión por cable es un delito federal que puede ser penado con uno a cuatro años de prisión no arriesgues tu patrimonio no arriesgues tu libertad denúncialos no permitas que se roben la señal de TV Cable Hidalguense continuar con nosotros y le platicamos que pues nuestra entidad y la capital hidalguense continúan siendo sede de pues eventos muy importantes eventos de primer nivel se lo vamos a presentar más adelante esta información al detalle mientras tanto nos vamos a la información deportiva con Juan Carlos Santa María que tal muy buena tarde Norberto auditorio de Canal 6 TV Cable Hidalguense vámonos con la información deportiva ya no hay tiempo para lamentaciones los tuzos del Pachuca tuvieron en sus manos calificar anticipadamente a la liguilla y no lo consiguieron así es que ahora tendrán que definirlo en la última fecha de la fase clasificatoria del torneo clausura 2017 de la liga MX pero además los tuzos no podrán decidirlo solo con su rival en turno las águilas de la América sino que además del triunfo necesitan que se combinen otros resultados para subir a la séptima posición de la tabla si la corriente por supuesto va a su favor Pachuca llega este sábado a las 21 horas a la cancha del Estadio Azteca como la ofensiva menos peligrosa del torneo con apenas 13 goles incluso por debajo de los equipos que están en el fondo de la tabla y de los tiburones que recién aseguraron su salvación del descenso por supuesto a su favor tienen que contar cuentan con la segunda mejor defensiva de la competencia con apenas 14 goles recibidos aunque de estos una docena los admitió en patio ajeno donde solo pudo cosechar 7 unidades de las 24 posibles y fue precisamente de visitante como sufrió sus 5 descalabros del torneo sin duda pues un partido nada sencillo para el equipo del Pachuca sin embargo pues tendrán que emplearse a fondo si quieren estar en la próxima liguilla y por supuesto como ya lo decíamos además esperar resultados y es que claro se define todo en esta fecha 17 ya 6 equipos apartaron un puesto en la liguilla faltan 2 por definirse y claro el orden en que habrán de terminar de establecerse las llaves con que iniciará la búsqueda del campeón para este torneo clausura 2017 la cuenta regresiva para buscar a los mejores 8 de la competencia se inicia mañana a las 17 horas con los gallos blancos de Querétaro que tuvieron un funcionamiento muy irregular también por momentos tuvieron la posibilidad de acceder a las finales sin embargo no lo consiguieron simplemente van a terminar ya el trámite del torneo y van contra los actuales campeones los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León que también que ellos sí tienen posibilidades de acceder a la liguilla y por otra parte en más del good ball pues se inicia la se iniciará mañana a las 20 horas el partido que va a definir al campeón del clausura 2017 esto en el ascenso MX recordamos que los equipos que están involucrados en esta gran final pues son los bravos de Juárez contra los lobos de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla van a definir mañana allá en el estadio Benito Juárez en la frontera norte del país el equipo que gane de ellos por supuesto se enfrentará a los dorados de Sinaloa por el ascenso al máximo circuito y claro vamos con deporte local meramente local y es que desde el mismo lugar la ciudad de Monterrey Nuevo León de dos distintas competencias llega noticias hasta nuestro estado sobre medallas que obtienen atletas de la entidad tanto en la natación de la Olimpiada Nacional como en tiro con arco de la Universidad Nacional por una parte las nadadoras Paloma Calva Robles y Andrea Lozano Alamilla contribuyeron con sendas medallas de plata al conteo hidalguiense de preseas en las pruebas de 50 metros estilo pecho en las categorías de 15, 16 y 13, 14 años respectivamente mientras que Carlos Hernández Osumbilla contribuyó con bronce del mismo color aportó Dalaí Mesa Coronado en los 50 metros estilo dorso mientras tanto en la contienda estudiantil con la camiseta de la Universidad Autónoma del Estado de México el arquero hidalguiense Oldair Zamora Lira se colgó la medalla de plata que se suma a la lista de triunfos por los cuales es y será sin duda alguna considerado para representaciones nacionales Norberto hasta aquí si te parece la información deportiva muchas gracias muy buena tarde gentil auditorio de Canal 6 TV Cable Hidalguiense gracias a Juan Carlos Santa María y por supuesto que va a estar muy interesante esta última fecha de el fútbol mexicano y los hidalguenses estarán muy al pendiente de los tuzos del Pachuca y la actuación que tendrán mañana sábado por la noche en el estadio Azteca frente a las Águilas del América vamos a nuestra última pausa regresamos ya a la parte final de Informativo Hidalguense ¿Ya te cansaste de ver esas bandas pop plásticas todo el tiempo en la televisión o que me dices de los mulanos que no sabemos de Sinaloa de Maserre y de Maserre no te preocupes más todos los miércoles tenemos una cita en TV Cable Hidalguiense Canal 6 es miércoles de rock lo mejor del rock en todas las variantes desde el heavy hasta lo más suave ochentas hasta el día de hoy tú y yo tenemos una cita todos los miércoles es miércoles de rock no te lo pierdas por TV Cable Hidalguiense Canal 6 el robo de televisión por cable es un delito federal que puede ser penado con uno a cuatro años de prisión no arriesgues tu patrimonio no arriesgues tu libertad denúncialos no permitas que se roben la señal de TV Cable Hidalguiense ahora si le decíamos que Hidalgo y la capital del estado Pachuca continúan siendo sedes de eventos muy importantes de todos los ámbitos y en esta ocasión del ámbito deportivo ya nos había adelantado ahí alguna información Juan Carlos Santa María pero estos son los detalles de este importante evento que se desarrollará próximamente en Pachuca la capital de Hidalgo del 15 al 21 de mayo en el club Real Sport Fitness y Tennis será sede del torneo de tenis Open Lota Sports que forma parte del circuito Future ITF Federación Internacional del Tenis por sus siglas en inglés varonil con la asistencia de tres estadounidenses y un argentino que son los primeros cuatro calificados así lo dio a conocer Alejandro Valderas director operativo del evento quien destacó que el encuentro tenístico que es uno de los tres más importantes que se realizan en México en esta categoría contará con la participación de más de 22 países representados por 36 singles y 16 dobles por su parte Eduardo Javier Baños Gómez secretario de turismo del gobierno del estado señaló que este tipo de eventos son los que tienen que llegar a Hidalgo toda vez y atraen visitantes nacionales y extranjeros que buscan turismo deportivo que además de promoverlo en sus redes sociales generan derrama económica y ocupación hotelera en la rueda de prensa estuvieron también el presidente de la asociación del tenis del estado Rogelio Pérez del Castillo y Luz María Soto Díaz con la representación de Fátima Lorena Baños Pérez directora del Instituto Hidalguense del Deporte finalmente se informó que la bolsa a repartir asciende a más de 15 mil dólares para informativo hidalguense Carla Núñez rápidamente vamos a ver qué es lo que nos platica hoy Mauricio Ruiz en ¿Sabías qué? bueno se lo presentamos en un momento más mientras tanto si le parece vamos a ver qué nos espera en cuestión de clima según los datos de la Conagua el Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 5 de mayo esta noche los remanentes del sistema frontal número 45 en combinación con inestabilidad atmosférica provocan potencial de tormentas puntuales intensas en Veracruz Oaxaca Tabasco y Chiapas tormentas muy fuertes en Guerrero y tormentas fuertes en Michoacán Morelos Estado de México Ciudad de México Tlaxcala Puebla Campeche Yucatán y Quintana Roo la masa de aire frío asociada al frente continuará originando evento de norte con rachas de viento mayores a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y rachas superiores a 50 kilómetros por hora en el sur del litoral del Golfo de México y la península de Yucatán y las 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 familias la la l La Comisión Nacional del Agua 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 La Comisión Nacional del Agua